Hola que tal amigos del Capitalino, soy Adrián González, bienvenidos a la síntesis deportiva correspondiente al jueves 5 de agosto. Arrancamos con el bombazo del verano en el fútbol internacional. El FC Barcelona anunció que Lionel Messi no seguirá en el equipo debido a que de último momento se cayeron las negociaciones entre ambas partes para firmar un nuevo contrato. A través de un comunicado, el conjunto catalán informó que a pesar de haber llegado a un acuerdo con la clara intención de firmarlo el día de hoy, el convenio no se pudo formalizar derivado de obstáculos económicos y estructurales. Messi abandonará el club luego de 17 temporadas en las que consiguió 34 títulos. El futuro de Lionel Messi seguiría en el aire hasta que haya una postura pública de su parte. Mientras tanto, sus principales destinos son el Paris Saint-Germain y el Manchester City, aunque tampoco se puede descartar la posibilidad de que aterrice en la MLS de Estados Unidos, pues ha manifestado anteriormente su deseo de jugar en algún punto de su carrera en el país norteamericano. Continuamos con el fútbol europeo. El Manchester City hizo oficial la contratación del mediocampista inglés Jack Grealish, quien llega procedente del Aston Villa en una transacción cercana a los 117 millones de euros. El futbolista de 25 años firmó un contrato por seis temporadas y utilizará el número 10 en el equipo dirigido por Pep Guardiola. El nativo de Birmingham anotó 32 goles y dio 40 asistencias durante las ocho temporadas que jugó para el Aston Villa. Además, tuvo una gran participación en la Eurocopa 2020 con la selección inglesa. Dejamos el viejo continente y pasamos a la Liga MX. Cruz Azul oficializó la contratación del mediocampista venezolano Rómulo Otero, quien llega procedente del fútbol brasileño para reforzar al campeón del fútbol mexicano en este Grita México A21. El futbolista sudamericano arribó a la Ciudad de México a principios de esta semana para presentar los exámenes médicos correspondientes y concretar su fichaje con la máquina, convirtiéndose en el primer jugador de Venezuela que defenderá la casaca celeste en la historia del equipo. Otero disputó la Copa América con su selección y se tomó un periodo de vacaciones, por lo que reconoció que no se encuentra físicamente al 100% y que continúa en espera de que se resuelva su papeleo para poder jugar en México. Además, confesó que le tomó por sorpresa que Cruz Azul quisiera hacerse de sus servicios, pero afirmó que afrontará el reto con mucha ilusión y responsabilidad. Cerramos con temas de la Fórmula 1. El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, habló sobre el duelo directo con Mercedes en la parte alta de la clasificación del campeonato de pilotos y de constructores y aseguró que es más rápido que el británico Lewis Hamilton, esto haciendo referencia a que puede retomar el liderato en lo que queda de competencia. Red Bull la ha atravesado por situaciones complicadas en las últimas dos carreras, lo que le permitió a Mercedes y Hamilton rebasarlos y colocarse en lo más alto de las clasificaciones. Sin embargo, en la escudería austriaca saben que queda mucho camino por recorrer. El duelo directo entre Mercedes y Red Bull promete una batalla intensa por la segunda parte de la temporada. Lewis Hamilton ha dominado los últimos años en la Fórmula 1, pero esta vez Max Verstappen y Sergio Pérez intentarán arrebatarle el trono. Esto fue lo más relevante del panorama deportivo, soy Adrián González, muchas gracias.